El cuerpo del jefe de escoltas de la gobernadora del Valle permanece en cámara ardiente en una funeraria del norte de Cali. Las autoridades han pedido celeridad en las investigaciones. Así es, muy buenas tardes. Pues mire, nosotros nos encontramos en el norte de Cali, en la funeraria Capillas de la Fe. A esta hora se desarrollan las honras fúnebres de Duber Orlando Dazagil, el teniente que se desempeñaba como jefe de escoltas de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y quien fue asesinado en las últimas horas en extraños hechos. Han solicitado las autoridades del departamento del Valle que se esclarezca la muerte de este miembro, de la policía. Nosotros estamos muy dolidos con la muerte de un hombre tan joven, y solicitándole a las autoridades que hagan las investigaciones hasta que lleguen a los responsables de un crimen que no tiene ninguna explicación. Mientras tanto, en el Hospital Universitario del Valle se encuentra recluido uno de los sicarios, que disparó contra el teniente de la policía. El delincuente, un joven de 23 años, recibió un disparo en su espalda. Está estable, ya que el proyectil no comprometió órganos vitales. En las próximas horas será dado de alta. Cuando se realizaron las imágenes para detectar el lugar exacto donde se encontraba el proyectil, se pudo diagnosticar que se encontraba solo de manera subcutánea, no comprometía la vida del paciente. Hay que decir además que el teniente Daza Gil, era oriundo de la capital del Valle, prestó sus servicios durante ocho años a la policía metropolitana. Y sobresalían en él 47 felicitaciones y 12 condecoraciones por su compromiso con la policía metropolitana y con la autoridad. Hay que decir que el entierro del oficial se llevará a cabo a las 3 de la tarde. Esta es toda la información que se registra desde el norte de la capital del Valle, porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes.